1931. Japón invade Manchuria. En 1932 se crea el Tercer Reich. 1936. Se forma el eje Berlín-Roma tras la alianza de Mussolini y Hitler que se han hecho amigos tras ayudar los dos a Franco en la Guerra Civil Española. 1938. Hitler comienza con su política de expansión invadiendo Austria. Alemania amenaza con invadir sus países vecinos si a cambio no le ceden los sudetes en Checoslovaquia. Francia y Gran Bretaña se reúnen con Alemania y aceptan ceder los sudetes para evitar una guerra. 1939. Alemania incumple el pacto anteriormente firmado e invade Checoslovaquia. 1931. Este mismo año se firma un pacto entre Hitler y Stalin para repartirse Polonia. El pacto se llamará Anticomitern. Alemania se quedará con el oeste y la URSS se quedará con el este. Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania debido a la invasión por parte de Alemania a su parte correspondiente de Polonia. Tokio se une al eje Berlín-Roma. 1940. Ocupación de Dinamarca, Noruega, Bélgica y los Países Bajos por parte de Alemania. Invasión por parte de Alemania a Francia en la que se anexiona la mitad norte del país. Tras esto, Francia se reducirá a ser la mitad sur del país y el norte de África. Mientras tanto, Hitler intenta invadir los países balcánicos del sur, pero no lo consigue y lo invade Hitler en su lugar. Intento de invasión por parte de Alemania e Inglaterra que finalmente termina en fracaso. Hitler intenta que Franco se una a la guerra en su bando, pero él lo rechaza. 1941. Invasión de los Países Balcánicos del Norte por parte de Alemania. Conquista por parte de Alemania de los Países Bálticos, Estonia, Letonia, Lituania y la parte rusa correspondiente de Polonia. Ataque japonés a la base de Pearl Harbor. Tras esto, Estados Unidos declara la guerra a Japón. En este punto, Hitler comete un gran error y declara la guerra a Estados Unidos. En 1942 se produce la batalla de Midway entre Estados Unidos y Japón. Hitler intenta invadir Stalingrado debido a sus reservas de petróleo. En 1943 los alemanes se rinden tras una larga batalla de Stalingrado. Batalla de Kurs, en la que los alemanes pierden y la Unión Soviética avanza hasta llegar casi a Alemania. En este momento se produce un bombardeo a Roma por parte de los aliados. Tras esto, se produce la liberación de Roma y el arresto de Mussolini. Hitler acaba de perder a un gran aliado como Italia. Días más tarde se produjo el desembarco de Normandía, llevado a cabo por Estados Unidos y Gran Bretaña. Este desembarco se produjo en las playas del norte de Francia. También se produjo la liberación de París por parte de los aliados. Intento de ataque defensivo por parte de Alemania en la batalla de las Sardenas, pero finalmente fracasan y la Unión Soviética sigue avanzando. En 1945 se produjo la liberación de Polonia por parte de la URSS. En febrero de este año se produce la Conferencia de Yalta en Crimea, en la que se reúnen Stalin, Roosevelt y Churchill a discutir la situación de Europa una vez que fuera liberada de los nazis. En este pacto sería acordada la división de Alemania en cuatro partes, que serían administradas por Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética. También se planteó la creación de la ONU. En abril se produjo la conquista de Berlín por parte de la URSS, tras el suicidio de Hitler. Tras esto acaba la Segunda Guerra Mundial en Europa. El 6 de agosto se tira la primera bomba a Hiroshima y el 9 de agosto se tira la segunda a Nagasaki. Tras esta masacre Japón decide rendirse el 2 de septiembre, finalizando por completo la Segunda Guerra Mundial. Aquí se podría ver cómo se repartió Alemania y Berlín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!